Muchas gracias, señor Presidente. Quiero agradecer a los voceros del Partido de la UALF, al senador Luis Barreras, al senador Serpa, por habernos permitido ser cositantes de este debate. Les agradezco mucho la deferencia. A los voceros del Gobierno, igualmente, su cumplida presencia en este debate tan trascendental para el país. Yo quisiera empezar diciendo que el Centro Democrático, al contrario de lo que la propaganda gubernamental se ha empeñado en señalar de manera tan reiterada y sistemática, el Centro Democrático, no es enemigo de la paz, ni tampoco es enemigo de los diálogos de paz. Por el contrario, auspiciamos unos diálogos en condiciones de seguridad, en condiciones de certidumbre y en condiciones de mantenimiento de la estabilidad institucional del país. jamás hemos propiciado, ni mucho menos, una política de exterminio físico contra los grupos terroristas. Siempre hemos considerado que hay que dejar la puerta abierta para una negociación que lleve a la solución del problema del terrorismo en nuestro país, pero no en cualquier condición, ni a cualquier precio, ni con cualquier fin de juego. No. Creemos que el Estado Democrático legítimo de Colombia debe ser quien ponga las condiciones para una solución dialogada del problema de la violencia terrorista en nuestro país y no los grupos terroristas que no tienen ninguna legitimidad social, ninguna representatividad política en la nación colombiana. Por esa razón hemos criticado desde el comienzo el pecado original de estos diálogos de paz, en el que el gobierno ha igualado en la mesa de conversaciones a la guerrilla con el Estado colombiano, en un diálogo absolutamente simétrico, en el que como todos los días lo reitera las FARC, las FARC tienen la mitad de las decisiones de lo que se conversa y de lo que se tramita en la mesa de La Habana. Ahora, un Estado que tiene toda la legitimidad, todo el respaldo del pueblo colombiano, mal puede equipararse, doctor de la calle, con esos grupos terroristas que escasamente tendrán algún tipo de simpatía en el 1% de la población. Creo que ese equiparamiento, esa igualación del Estado legítimo, democrático del país con el terrorismo, para tramitar temas de la agenda nacional sustanciales, como son el tema del campo, como son el tema de las reformas institucionales, creemos que es un estropicio y creemos que no conducen a ningún buen puerto. El tema del narcotráfico, imagínense, negociándolo con el principal cartel de la cocaína a nivel mundial, creemos que eso no es conveniente para el país ni para la institucionalidad. Advertimos desde un comienzo que el gobierno había optado por un mal procedimiento. No solamente el contenido de la agenda es cuestionable, porque no debe tramitarse, insisto, la agenda nacional con un grupo terrorista sin legitimidad social ni política. Esto no es El Salvador, donde la mitad de la población apoyaba al FMLN y la otra mitad apoyaba al Estado salvadoreño. No, esto no es una guerra civil, esto no es un conflicto armado interno. Aquí lo que hay es una amenaza terrorista. Ni siquiera el Estado español, con todo el respaldo que puede tener la ETA, que puede ser 20 o 30 veces mayor que el que tiene las FARC en Colombia, jamás se le ha pasado por la cabeza a ningún gobernante del Estado español negociar de igual a igual con la ETA la soberanía o la autonomía del País Vasco. Jamás, eso no ha pasado por la cabeza. La agenda en España se reduce única y exclusivamente por parte del Estado español a acordar en qué condiciones se meten los presos de la ETA a la cárcel, si más agrupaditos o menos agrupaditos. Ese es todo el tema de la agenda de las conversaciones del Estado español con la ETA en España. Pero el gobierno no solamente está transando la agenda del país, buena parte de la agenda del país, sino que está negociando en un esquema mal llamado en medio del conflicto. Que no es otra cosa que la negociación en medio del terrorismo y en medio de la barbarie. Advertimos desde un comienzo y seguimos insistiendo, honorables representantes del gobierno nacional en que este esquema es la fórmula segura para el fracaso. Advertimos que en estos 30 años de conversaciones, porque los diálogos no empezaron hace tres años y medio, queridos amigos, televidentes, los diálogos con el terrorismo de las FARC empezaron hace 30 años. Y más o menos cinco gobiernos, tal vez, han tenido conversaciones con esta organización terrorista. Y lo que enseña la historia del país es que cuando se negocia en medio de las bombas y en medio del terror, como en Tlaxcala, como en Caracas, como en El Caguán, tarde o temprano se fracasa. Por el contrario, advertimos que si algo habían enseñado estos 30 años de conversaciones de paz con grupos irregulares, es que cuando se le exige al grupo irregular respectivo el cese definitivo, irreversible, incondicional de su violencia contra el Estado y contra la sociedad, en esas condiciones los diálogos tienen éxito. Pasó con el M-19, pasó con el Quintin-LAME, con la corriente de renovación socialista, con el PRT, con el Quintin-LAME, con el EPL, y también, obviamente, con los grupos paramilitares que se desmovilizaron en el gobierno del presidente Uribe. El gobierno de Santos no aprendió la enseñanza histórica del pasado. Le advertimos al gobierno de que negociar en medio de la violencia y del terror, tarde o temprano, llevaba al fracaso. que eso de negociar como si no hubiera violencia y realizar operaciones de la fuerza pública como si no existieran diálogos, ese esquema fracasa. Lo hemos visto en el pasado y lo estamos viendo en el presente. El gobierno ha insistido en que ese era el esquema adecuado. El doctor de la calle ha insistido en que vamos por buen camino y que ese fue el esquema que se acordó. Pues lo que estamos viendo es que ese esquema ha hecho crisis. Que tarde o temprano la violencia se mete en la mesa de conversaciones y hace saltar por los aires la mesa de conversaciones. Como ya lo advirtió el doctor de la calle cuando le advirtió a las FARC hace poco diciéndole que de pronto las FARC no nos vuelve a encontrar en la mesa de La Habana. Esos diálogos en medio de la violencia son cuestionables primero desde el punto de vista ético, segundo desde el punto de vista político y tercero por su viabilidad. Éticamente porque es absolutamente insostenible desde el punto de vista ético en una democracia validar la violencia como una forma de lograr resultados políticos. Eso no lo hace un Estado de Derecho, eso no lo hace un Estado democrático. Segundo, desde el punto de vista político porque tarde o temprano esos diálogos en medio de la barbarie pierden el apoyo de la población y sin el apoyo de la población no se puede llegar a un acuerdo de paz. Es absolutamente imposible llegar a un acuerdo de paz. Y tercero, porque son absolutamente inviables en términos de las conversaciones, tarde o temprano estalla esa mesa de conversaciones. los diálogos en medio de este esquema de negociación en medio de la barbarie y el terror lo que han traído como consecuencia para el país es un enorme rédito de inseguridad y de incertidumbre. Los principales indicadores de la seguridad nacional se han deteriorado. Ya citaremos más adelante las mismas cifras oficiales. Ello se debe a esa situación de incertidumbre, de ambigüedad, de desconcierto en que se sumen a las fuerzas militares, a la fuerza pública que no sabe finalmente cómo operar en medio de tantos lenguajes ambiguos y contradictorios por parte del gobierno nacional. La expansión territorial de las FARC es un hecho, está retornando a muchos municipios de donde habían sido expulsadas por obra de la política de seguridad nacional. Están retornando a decenas de municipios en los Montes de María, en Arauca, en el Meta, en Casanare. En el Meta están llegando incluso a que obligara que los ganaderos, los empresarios del campo, los comerciantes, los transportadores se pongan al día en los pagos de las extorsiones que dejaron de pagar durante el gobierno la seguridad democrática y a obligar con unas módicas cotas mensuales o trimestrales a ponerse al día con esos pagos que dejaron de realizar durante cinco, seis, ocho años durante el anterior gobierno. El gobierno, como resultado de la puesta en práctica de este esquema de negociar el medio de la violencia y el terror, ha perdido el control de la seguridad. El país quedó al arbitrio de los designios y del cálculo de las FARC, que dosifica la violencia en procura de unos logros y unos resultados en la mesa de conversaciones. La seguridad en Colombia ya no está dependiendo de la acción del gobierno, sino de ese cálculo de las FARC que dosifica la violencia para lograr sus propios designios. Y esto lo ha hecho recientemente a través de las treguas unilaterales. ¿Qué son las treguas de las FARC? Es la disminución de unos delitos, los más notorios, para aumentar otros, los menos notorios. Es la disminución de los ataques contra la fuerza pública, la disminución de los atentados contra los oleoductos y la infraestructura económica nacional para seguir delinquiendo y seguir ampliando su presencia a lo largo y ancho del país. Con otros delitos que seguramente no son tan espectaculares ni tan notorios, esa extorsión que se realiza a la sombra, el rearme de las FARC que ha denunciado reiteradamente la misma fuerza pública, el narcotráfico que está disparado en el país, ya lo denunció a las Naciones Unidas, 44% de incremento de los cultivos de coca entre el 2013 y el 2014, un incremento del 52% en la producción de cocaína según las Naciones Unidas. Continúa obviamente en medio de esas treguas el reclutamiento y el reclutamiento de menores, continúa igualmente la siembra de minas antipersonas durante estas treguas. Cuatro veces ha realizado estas treguas las FARC entre el año 2010 y el año 2014 y esas treguas no tuvieron ningún rédito en el incremento de la seguridad del país, ya miraremos las cifras. y eso ha llevado a que el gobierno muerda el anzuelo de esas falsas treguas prometiendo y desarrollando el desescalamiento es decir, la reducción de los operativos militares a lo largo y ancho del país. Y entonces bajan los ataques contra la fuerza pública y la reducción de los operativos militares le permite a las FARC mayor libertad para extorsionar y bajan los operativos de la fuerza pública y bajan los atentados contra los oleoductos seguramente y aumenta la extorsión y disminuye los ataques contra la policía nacional y se incrementa el narcotráfico y se incrementa el rearme y el reclutamiento de menores y la expansión territorial y las amenazas contra los partidos de oposición durante esta última tregua queridos colegas el centro democrático en muchas regiones del país fue objeto de amenazas contra sus candidatos y contra sus precandidatos en muchas zonas del país y las FARC estaban en tregua ¿qué es lo que constituye la tregua de las FARC? Es esa transacción que estamos haciendo bueno que agradecemos a las FARC que no maten 50 soldados sino que maten 38 que no hagan 50 voladuras de los oleoductos sino que hagan 25 y a cambio de eso les damos plena libertad mayor libertad para seguir extorsionando para incrementar el narcotráfico para rearmarse para seguir secuestrando niños para sus filas y para expandirse en términos territoriales esa FARC es sabido por los desertores de este grupo terrorista son utilizadas por las FARC para seleccionar los blancos que van a golpear violentamente una vez se acaben las treguas la policía nacional ha trascendido tiene información de como los mismos negociadores de La Habana están señalando cuáles son los objetivos a golpear cuando se acaben las treguas y es lo que hemos visto ahora al final de esta tregua de cinco meses la más reciente junio fue el mes más violento apenas se acabó la tregua de todos los meses anteriores durante los cuales se han desarrollado diálogos de paz la FARC utiliza estas treguas para reentrenar a todos sus efectivos en mayores y más eficaces formas de violencia y de atentados contra la población contra la infraestructura contra el Estado colombiano utiliza las treguas finalmente para preparar nuevas escaladas cada vez más violentas escaladas contra la Nación y ese desescalamiento que ha aceptado el Gobierno Nacional en este primer semestre del año pues a nuestra manera de ver no es otra cosa que un cese bilateral disfrazado ahora los garantes de este proceso de paz han jugado un triste papel y es el de recomendarle precisamente al Gobierno Nacional es que el desescalamiento del conflicto como una forma de ambientar mejor los diálogos de paz la parálisis del Ejército Nacional que ha llevado a una mayor libertad de acción para las FARC es algo supremamente nocivo y perjudicial y que ha tenido un impacto supremamente negativo para el país hemos insistido en que ser una concentración de las FARC de todos sus hombres de todas sus armas en una región del país como se hizo con el M19 en Santo Domingo Cauca por ejemplo o el EPL dos regiones del país es absolutamente imposible un cese unilateral que sería lo único aceptable en un Estado de derecho para que se pueda negociar en medio de una situación de paz y de tranquilidad y de seguridad y no en medio de una creciente barbarie y de creciente terrorismo creemos que el cese bilateral que pregona el gobierno nacional es absolutamente inconstitucional y ilegal no se puede paralizar a la fuerza pública que tiene la misión constitucional de garantizar la vida la honra y los bienes de los ciudadanos no se puede tampoco verificar un cese fuego bilateral unilateral que no vaya con concentración de ese grupo terrorista de las FARC en alguna zona del país la complejidad no solamente de la geografía nacional sino de la situación de seguridad hace absolutamente inviable absolutamente inverificable un cese unilateral de las FARC en una situación tan compleja por poner un ejemplo como Catatumbo en donde las FARC están aliadas están juntos y revueltas con Megateo y con el ELN y con la Alba Crín es absolutamente imposible verificar y determinar que quien sigue delintiendo allá no son las FARC sino es el ELN o el Megateo o alguna de las Alba Crín igual en Nariño o igual en Urabá o igual en cualquier otra región del país eso es absolutamente inverificable y obviamente esto paraliza a la fuerza pública la fuerza pública teme que por obra de sus operativos se ponga en riesgo la tregua y el desescalamiento y le achaque pues el pato al teniente o al capitán o al mayor que está desarrollando esas operaciones y mejor optan por abstenerse en una situación de confusión y de desaliento para las fuerzas militares esas cuatro treguas que realizaron las FARC entre el 2010 y el 2014 concluyeron en que según datos del Ministerio de la Defensa Nacional no son datos del Centro Democrático son datos oficiales en que entre el 2010 y el 2014 cuando ocurrieron las primeras cuatro treguas de las FARC los ataques contra la infraestructura económica en particular contra la infraestructura petrolera se incrementó en 355% según el Ministerio de Defensa la extorsión se incrementó en 262% según el Ministerio de Defensa el ataque contra instalaciones militares se incrementó en 111% según el Ministerio de Defensa los hostigamientos contra la fuerza pública se incrementaron en 69% según el Ministerio de Defensa los retenes ilegales 62% y actos terroristas diferentes de los anteriores se incrementaron en 62% y hubo cuatro treguas de las FARC en la quinta tregua de las FARC el gobierno mordió el anzuelo cayó en la trampa con el desescalamiento el resultado lo tenemos a la vista una patrulla que iba por alguna región infestada de narcotráfico de la guerrilla estaba haciendo presencia en esa zona fue atacada por las FARC y ahí cayeron 11 soldados asesinados por este grupo terrorista y se rompió la tregua y los incidentes también que hubo de confrontación fue por la presencia de la fuerza pública de las fuerzas militares en esas regiones infestadas de narcotráfico ¿qué es lo que quiere entonces el terrorismo de las FARC? que el gobierno que las fuerzas militares que el ejército se repliegue a los cuarteles que el gobierno repliegue al ejército a los cuarteles y lo paralice absolutamente para poder decir si estamos desescalando totalmente el conflicto y tener toda y absoluta libertad eso es algo absolutamente inconcebible algo que el país no puede tolerar por los enormes riesgos que trae para la seguridad nacional ahora nos están anunciando una sexta tregua unilateral ya no indefinida como fue el caso el anterior solamente por un mes y lo señaló así el terrorista Iván Márquez por un mes una tregua unilateral y nos anuncia el gobierno un segundo desescalamiento Einstein definía la locura como el hacer siempre las mismas acciones esperando distintos resultados pues esto es algo más o menos parecido a esa locura que es lo nuevo estamos repitiendo lo mismo vamos para la sexta tregua y el segundo desescalamiento que es le preguntamos al gobierno lo que le hace pensar que ahora si las FARC van a cumplir plenamente con esa tregua que van a dejar de extorsionar que van a abandonar el narcotráfico que se van a dejar de rearmar que van a dejar de expandirse a lo largo y ancho del territorio nacional de reclutar niños que es lo que les hace pensar eso nosotros no vemos absolutamente nada que nos dé a pensar esa situación va a haber una verificación tampoco va a haber una verificación que lo que se ha planteado son las FARC las que van a nombrar sus propios verificadores ya han mencionado un grupo de colombianos por la paz creo que eso me equivoco tal vez en el nombre y el gobierno como si nada y ha anunciado una verificación del cese bilateral que ahora al contrario de lo que decía hace un par de años al comienzo de los diálogos no va a hacerse ese cese bilateral al fuego después de que se firmen los acuerdos de paz sino probablemente también se haga antes de la firma de los acuerdos de paz estamos retrocediendo si estamos actualmente en el esquema de Tlaxcala de Caracas y del Caguán ahora vamos a retroceder al esquema de Belisario Betancur estamos retrocediendo incluso en el tiempo en el gobierno de Belisario Betancur se pactó una tregua bilateral entre el gobierno y los grupos guerrilleros de entonces esa tregua bilateral fue aprovechada por las FARC para desdoblar sus frentes para multiplicar sus frentes a lo largo y ancho del país igual para rearmarse para aprovisionarse para incrementar su logística porque el gobierno de Belisario Betancur paralizó al ejército en un juego de estatua como recordaba el vocero gubernamental el doctor de la calle en ese entonces esa es la situación ideal para desarrollar los diálogos de paz nosotros consideramos que eso puede ser algo absolutamente perjudical funesto y peligroso para la seguridad nacional del país que ese retroceso a un cese bilateral es absolutamente inaceptable insistimos que lo que se debe exigir a las FARC para seguir negociando es su concentración en una zona del país no vemos buenos ojos por el contrario criticamos y rechazamos esa suerte de manipulación que a veces hacen los voceros gubernamentales y el discurso gubernamental que resultará aceptando en teoría o aparentemente la propuesta del centro democrático sobre el tema de la concentración de la guerrilla ellos siguen pensando que esa concentración se puede dar en un futuro indeterminado cuando se firmen los acuerdos de paz nosotros decimos que esa concentración hay que hacerla ya inmediatamente como condición para hacer viables los diálogos como condición para que los diálogos recuperen en algo la confianza que evidentemente se ha perdido evidentemente se ha perdido lo registran todas las encuestas cada vez es menos la población colombiana que cree en las conversaciones de paz cada vez son menos los colombianos ya una minoría los que cree en la voluntad de las FARC de llegar a un acuerdo negociado cada vez son menos los colombianos que creen que el gobierno está manejando de una manera adecuada estas conversaciones de paz los diálogos de paz tienen una crisis tienen una crisis política tienen una crisis de legitimidad y en buena parte eso tiene que ver con ese escalamiento de la violencia y del terrorismo a pesar de las falsas treguas del grupo terrorista de las FARC las FARC tienen una habilidad muy grande en esto del manejo de los diálogos de paz llevan 30 años y han acumulado ellos sí han acumulado la experiencia de 30 años de conversaciones y eso les ha permitido llevar la sartén por el mango en estas conversaciones imponiendo los ritmos de la negociación e imponiendo también el ritmo de la confrontación con el Estado en la teoría estratégica hay dos factores que son absolutamente claves y fundamentales senador Barreras el tiempo y el espacio las FARC de una manera muy hábil le están dando en esta ocasión un tiempito al gobierno nacional en este mes de falsa tregua a cambio de que el gobierno nacional desescalando el conflicto entre comillas reduciendo los operativos militares le entregue espacio está haciendo una transacción de tiempo por espacio en favor obviamente de las FARC y obviamente que ahí también ellos cumplen su objetivo estratégico que es el de volver a tener la fortaleza que perdieron la capacidad de violencia y de daño que tuvieron al inicio del gobierno del presidente Uribe están aprovechando los diálogos de paz como siempre lo han hecho las FARC no les interesa la paz les interesan las conversaciones de paz para fortalecerse para tener estatus para tener reconocimiento para aprovechar la situación para fortalecerse en términos políticos y en términos de violencia nos promete el gobierno que la paz está muy cerca es la quinta vez la quinta ocasión en que el gobierno promete que ahora sí vamos a firmar la paz ustedes recordarán como cuando se iniciaron los diálogos de paz el presidente Santos dijo esto es cuestión de meses los diálogos se iniciaron en octubre septiembre dijo al final del año ya tenemos la paz posteriormente el ministro del interior en ese momento el doctor Carrillo dijo antes de Semana Santa del año siguiente se va a firmar la paz llegó Semana Santa no pasó nada después a final del año después al final del siguiente año llevamos cinco plazos incumplidos por parte del gobierno y ahora nos dice si este fin de año o a comienzos del año entrante va a ser la firma de la paz yo quiero simplemente recordar que estos diálogos de paz cuyo fin inminente anuncia el gobierno cada tres meses tienen al menos seis callejones sin salida que ahora se ven en este momento absolutamente insuperables el primero de ellos el tema de la violencia ya lo hemos descrito vamos a repetir la misma situación de que hemos vivido en el pasado el segundo problema y resuelto es el tema de la agenda a pesar de que nos anuncien que estamos a puerta y en las vísperas de la firma de la paz yo les recuerdo a todos los colombianos y a ustedes queridos colegas que a estas alturas del partido tres años y medio de los diálogos de paz no hay un acuerdo sobre una agenda común de conversaciones ni siquiera eso lo más elemental para el gobierno la agenda son los cinco temas del acuerdo del primer acuerdo para la guerrilla son los cinco temas más veintiocho temas pendientes pendientes en cada uno de esos tres acuerdos parciales y temporales que ya se han firmado hay veintiocho temas pendientes yo quisiera que el gobierno nos dijera aquí en esta sala si esos temas pendientes si esos veintiocho temas pendientes van a ser tramitados o no en la mesa de conversaciones de La Habana y decir claramente al país que cada todos y cada uno de esos temas no serán objeto de ningún tratamiento en la mesa de conversaciones el tema de la justicia las FARC han insistido reiteradamente en que no pagarán un solo día de cárcel pero es aún más se niegan no solamente a estar en la cárcel sino a ser condenados por el Estado colombiano aún más a ser procesados por el Estado colombiano aún más a comparecer ante los jueces se sienten inimputables señalan todos los días que ellos son las víctimas de la violencia que el Estado colombiano es el principal responsable de la violencia y que el Estado colombiano no tiene ninguna autoridad moral para juzgarlo ellos el Estado que son los promotores los principales responsables de la violencia es ahí hay a estas alturas un callejón sin salida así nos edulcoloren pues la situación el tema de las armas las FARC han insistido y hay que conocer su historia y su tradición y su modo de pensar para tener la claridad de que las FARC siempre lo han dicho y ahora lo están diciendo y lo reiteran conciben que la única garantía para el cumplimiento de los acuerdos es la posesión de las armas mantener en su poder las armas por eso hablan de dejación de las armas y nos hacen el favor de explicarnos que entienden ellos por dejación de las armas es dejar de usarlas dejación dejar de usarlas pero mantenerlas en su poder esa es la dejación de las armas sobre cuya definición el gobierno nacional no se ha tomado la molestia de hacernos la suficiente precisión de que esa dejación de las armas como la conciben las FARC no es la que concibe el gobierno nacional y ojalá nos dijera el gobierno nacional que a las FARC les va a exigir la entrega el abandono físico de las armas como única posibilidad para que no entre el país en la incertidumbre de una paz armada en donde las FARC un partido político salido de las conversaciones de paz tenga siga en posesión de las armas un partido armado que compite con otros partidos desarmados esa es una situación que no podríamos tolerar el sexto callejón sin salida quinto el de narcotráfico el gobierno parece que se ha resignado a la versión de las FARC según la cual la relación de las FARC con el narcotráfico es puramente accidental y casi que colateral siendo el principal cartel de la droga estando como está llena de recursos financieros en esa creciente actividad del narcotráfico nosotros insistimos se le debe insistir a las FARC se le debe exigir a las FARC en que entregue sus ingentes recursos para reparar a las víctimas de sus acciones criminales el gobierno por el contrario considera que el narcotráfico podría tomarse como un delito con eso al delito político nosotros insistimos el narcotráfico es un delito con eso senador Hernán a los delitos los crímenes de lesa humanidad el narcotráfico es con eso a los crímenes de lesa humanidad porque es con los recursos del narcotráfico como las FARC opera y como las FARC puede acometer violentamente contra el Estado y contra el país y finalmente el tema de la refrendación el sexto callejón sin salida las FARC les recuerdo queridos colegas ha insistido en que si no se hace una asamblea constituyente no firmará la paz y ha dicho el señor Iván Márquez que la asamblea nacional constituyente es la llave en sus términos de la guerra o de la paz y ellos tienen una idea de lo que es la constituyente ya no lo sugirieron en el pasado en el Caguán y mantienen la misma idea 100 constituyentes de los cuales 40 o 45 son de ellos a dedo mientras los partidos de la democracia eligen sus propios constituyentes ahí no hay ninguna posibilidad de acuerdo ellos ya absolutamente negaron la posibilidad de no aceptaron que un referendo pudiera ser vinculante con una decisión sobre los temas de la paz el gobierno le hizo perder a esta corporación un largo tiempo senador Barrera usted lo recuerda aprobando un referendo que es absolutamente inviable y ahí perdimos el tiempo para aprobar los acuerdos de paz tendrían que establecerse en ese referendo todos y cada uno de las cabezas pues las menciones de los proyectos de ley todos los que fueran 50 para que el pueblo colombiano aprobara eso es absolutamente inviable el gobierno creo que ya por fin se dio cuenta se lo advertimos desde la entrada y hemos puesto sobre la mesa tratando de salir de sacar del de la de la toyadero al gobierno una propuesta que ya habrá tiempo de discutir estas son queridos colegas televidentes las posiciones del centro democrático sobre los diálogos de paz le agradezco mucho señor presidente muchas gracias